Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo Marina Agolén nos comenta acerca de la programación de Maipú en concierto 2017. Bueno, muy contentos porque este es el primer espectáculo del ciclo en sí, porque el otro fue la presentación a cargo del puntal. Y ahora tenemos este bocadillo fuerte, como podemos decir, que es Inés Esteves y Javier Malosetti. Bueno, creo que un espectáculo que venga de la mano de Javier Malosetti es indudable la calidad del mismo que vamos a tener en el escenario, con lo que vamos a contar en el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana. Así que espero que todos los maipúenses sepan disfrutar de lo que es este gran artista, una artista que por más de 30 años, junto al Negro Rada, ya ha estado en el escenario de la Sociedad Italiana con el ciclo tiempo atrás. Y bueno, en esta oportunidad nos ofrecen esta fusión que están haciendo junto a Inés Esteves en La Voz, que realmente, bueno, un jazz, una melodía de música, crossover, francesa, jazz, tienen un show muy exquisito que realmente espero que sea del agrado de todos los maipúenses y que nos acompañen este sábado a las 21.30 horas en el teatro. Ya tenemos muchos que gracias a Dios están adaptados, saben lo que es el ciclo, y vos 9 y 20 ya los ves llegar, ya están formando parte del hall y charlando en el hall del teatro, pero quiero que más gente, que la gente de Maipú salga de la casa, que la gente de Maipú aprenda a valorar y ver estos espacios. Después comentamos si gustó o no gustó, si le pareció bueno, si está de acuerdo con ese tipo de música o no, pero realmente abrirse como comunidad e ir a estos espacios que brinda la Secretaría de Cultura, que de una forma u otra son de todos. Es decir, está la decisión desde el municipio, desde el intendente, en sostener este ciclo y desde la Secretaría lo hacemos y lo elaboramos con mucho cariño, tratando de colmar el gusto de todos los maipuenses con los diferentes géneros que forman el abanico del ciclo de Maipú en concierto 2017, como así lo fueron los anteriores, para tener folclore, tener tango, tener el momento del jazz y también tener lo melódico, lo model pop, con lo que va a ser el cierre de este ciclo. Aprovecho, ya que están, para recordar un poquito. Entonces, el 22 de abril va a estar Javier Malosetti y Inés Esteves, con toda una propuesta de este dúo de excelencia, primordiando el jazz. Después en mayo, vamos a tener el 6 de mayo, con la presencia de un chamamé puro, un chamamé cero correntino, que es Alejandro Brites, y va a estar en el marco también de lo que es la Expo Rural. En el mes de junio vamos a tener la presencia del tango, con Guillermo Fernández, y la presencia del decidor surero, Adrián Marri, y en julio le vamos a dar la oportunidad a la ópera, y realmente contar con una figura como es Gabriela Pochisky, que es la mejor soprano que tiene el país, es un nivel, ella es soprano del Teatro Colón, es quien ha estado junto a Darío Volonté cantándole este año al Papa Francisco, en el Vaticano, realmente una calidad de artista impresionante. Y volvemos con el folclore en agosto, con Angela Irene, y cerramos en septiembre, en el marco del aniversario de Maipú, con la figura de Coti, artista que por ahí conocemos mucho de sus temas, porque ha escrito mucho para muchos cantantes, y Sorakín, que su origen está armando su propio show, este show que trae a Maipú, es un show que el año pasado recorrió 50 espectáculos en toda Europa, y este año está armando todo el circuito para Argentina, y uno de los escenarios va a ser Maipú, así que contar con una figura como Coti, que creo que su música marca todas las edades, así que bueno, hay un ciclo muy lindo para ser disfrutado por los maipúenses, así que a ir, a cubrir el teatro, a sentarse en esta butaca, a estar cómodo, a disfrutar de una hora y media del placer de la música, y de los diferentes géneros, siempre algo van a encontrar, y esto lo digo y lo vuelvo a repetir porque me pone contenta encontrar gente nueva que se suma a estas veladas musicales, que no te interrumpen nada, porque si querés ir a cenar con amigos lo podés hacer posterior a este encuentro, y al contrario, te suman sentimientos, te suman sensibilidad, te suman un montón de cosas a tu vida y a tu sentir, y encontrarme con gente que dice, realmente no me pierdo ni uno, voy, me siento arriba, por ahí es justo esta persona que uno que se sienta arriba, me siento arriba y disfruto, uno me puede gustar más, otro menos, pero realmente es un privilegio que en Maipú contemos con un ciclo de este tipo, y es algo que por ahí uno lo habla cuando vas a las reuniones, a reuniones con otros municipios de cultura justamente, y decís, Maipú tiene un ciclo de música por ahí, en otro lado hay eventos esporádicos, que cuentan un mes, otro mes, pero esto es un ciclo, contar con un formato de ciclo, en Maipú eleva muchísimo la calidad cultural y más con el marco de artistas con los que contamos. Yo espero que el teatro esté colmado, y que si no tienen lugar en las butacas estén también sentados en el piso disfrutando, es decir, vos hace años que me hacés nota y sabés que yo siempre espero más, es decir, soy desde crítica de mí misma hasta de las cuestiones, pero siempre espero más. ¿Por qué espero más? Porque sé que hace bien, sé que salir, que ir a encontrarte con el arte, con una muestra de pintura, con una película, con un músico, todo despierta un montón de cuestiones que a veces las tenemos adormecidas, y realmente si uno no se contacta, no se conecta con el arte, hay partes de uno que quedan, como podemos decir, inválidas, digamos, sin sentido. Entonces esto es lo que produce estos encuentros. Entonces espero, espero para el disfrute de la gente, para el disfrute de los maipuenses, porque uno trabaja, en fin, no para algo propio, pero trabajás para que el otro pueda sentir lo mismo que vos estás sintiendo. Es decir, que te genere ese placer, esa riqueza que genera un encuentro cultural. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Cuarta edición de la Expo Miel Maipú La exposición más importante de la Cuenca del Salado Más de 100 expositores Ciclo de conferencias Ronda de negocios Espectáculos musicales Patio de comidas 5, 6 y 7 de mayo en el predio de La Rural Expo Miel Maipú Potenciando la apicultura Pensando en el futuro El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú Lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes Habitat Gestión Matías Rapalini No es lo importante lo que uno hace Sino cómo lo hace Subsecretaría de Espacios Verdes Habitat Módulo Verde Gestión Matías Rapalini A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota más en el mar El mar sería menos si le faltara una gota Cuidar y proteger el medio ambiente está en tus manos Mucha gente pequeña en lugares pequeños Haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo Reciclar está en tus manos Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino Subsecretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes Habitat Módulo Verde Gestión Matías Rapalini Las obras de Maipú están en marcha Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad Nuestras calles están quedando más lindas y transitables La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles Teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón Con recursos propios y personal municipal Maipú está cada día mejor Ingresá en maipú.gba.gov.ar Y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad Vivamos Maipú juntos El municipio de Maipú conjuntamente con AMAR Llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas Que busca ubicar a perros y gatos abandonados En una familia que los adopte AMAR no es un refugio ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento Una perra castrada aumenta su expectativa de vida No tiene celos, no ensucia ni escapa Solicitar turnos en dirección de bromatología Madero 383 de lunes a viernes de 7 a 13 horas Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto Vivamos Maipú juntos ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos Respetemos los horarios de visita Sector de agudos y geriátrico Lunes a viernes de 16 a 17 horas Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30 Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú Circular responsablemente en la vía pública Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón Si tomás alcohol, no conduzcas No uses celular No circules a contramano Y circulá con los papeles al día Respetá los límites de velocidad Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante Solo dos personas por moto Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante Usá las balizas intermitentes Usá ropa refractaria Si sos peatón, circulá siempre por la vereda No por las bocas calles Cruzá por las esquinas y sendas peatonales Respetando las normas de tránsito Nos cuidamos entre todos Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos Ante cualquier hecho o situación sospechosa Por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo Entre todos podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya Elimina los criaderos de mosquitos Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800 222 1002 Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video